Después de varios meses de suspensión de vuelos comerciales internacionales, el Ministerio de Salud y Protección Social entregó el Protocolo de Bioseguridad para el Control y Manejo del COVID-19 en el transporte aéreo internacional. Dentro de las normas establecidas en el documento técnico están el acceso de pasajeros al aeropuerto será con máximo tres horas de antelación a la salida programada del vuelo. El uso del tapabocas es obligatorio desde la entrada al aeropuerto durante el viaje y en el puerto de llegada indistintamente de la duración de todo el recorrido. Para los vuelos cortos se recomienda no usar los baños de la aeronave, mientras que para los vuelos de media y larga duración se recomienda llevar múltiples tapabocas para reemplazarlos durante el trayecto. Los pasajeros deben mantenerse en la silla asignada durante todo el vuelo. Cabe destacar que al ingresar o salir del país los pasajeros deben diligenciar obligatoriamente previo ingreso a los puestos de control migratorio el preregistro CHECK-MIC en www.migracioncolombia.gov.co. Para el ingreso a Colombia se debe practicar una prueba PCR. El resultado no debe ser mayor a 96 horas antes de la hora estipulada de vuelo. Para la salida del territorio nacional se debe cumplir con los requisitos acordados por parte del país de destino. En la medida que todos los ciudadanos cumplan con los parámetros emanados por el gobierno nacional, la reactivación aérea comercial se desarrollará sin contratiempos.